El barrio Lavapiés está adentro de la capital de España, Madrid. Está al sur de Madrid y es el barrio con la más diversidad que todos los barrios en Madrid. Hay alrededor de 80 países representados en Lavapiés. El barrio obtuvo su nombre de una manera literal por los judíos quienes estaban limpiando los pies de gente. Es un lugar que está concentrado en la diversidad y las clases más bajas porque la población es una población de inmigrantes y por eso no hay mucha gente que tenga dinero. Ha pasado mucho tiempo pero Lavapiés sigue como un lugar donde hay mucho énfasis en el comercio. Eso es porque desde la fundación del barrio hay un continuo de inmigrantes mudando a Lavapiés. Eso no ha cambiado y probablemente no va a cambiar. Un poco de historia sobre eso es que había mucha gente de diferentes lugares del mundo que necesitaban un lugar nuevo para sus vidas. Con tanta gente mudando a Lavapiés había mucha necesidad de trabajos pero no habían trabajos y por eso escogieron el comercio. El comercio es la vida del barrio. Hay muchos lugares históricos adentro de Lavapiés y por eso es un lugar muy turístico. La plaza de Lavapiés estaba fundada alrededor de 1870 y es un lugar donde la gente pasa el tiempo. Otra plaza importante en Lavapiés es la plaza de Tirso de Molina. Es un plaza que está dedicada a Gabriel Tellez, quien es conocido como Tirso de Molina. Como ya he dicho, Lavapiés es un lugar donde hay muchas inmigrantes y por eso hay mucha gente que tienen culturas diferentes y que tienen habilidades artísticas diferentes. Es un paraíso para la gente que tiene alguna habilidad de graffiti. Cada calle está llena de casas pequeñas y baratas que son usadas por los inmigrantes para sobrevivir. La Tabacalera es uno de los edificios que muestra ese graffiti adentro de Lavapiés. Es un edificio que se había dedicado al arte en Lavapiés. Lavapiés es un lugar donde el graffiti es parte de cada pared y está usada como una manera de embellecer al barrio. Si tienes la oportunidad, debete ir para ver el graffiti. Pero el graffiti es el arte de la gente, que por supuesto es muy lindo y es muy único a cada ciudad que tiene. Pero en Lavapiés no solo hay arte de la gente, sino también de los arquitectos como en todas partes de España. Lo más evidente que está ubicada en Lavapiés es la iglesia de San Millán y San Cayetano, que es una de las iglesias más bonitas en Madrid. El problema es que adentro del barrio hay muchas cosas turísticas que son muy lindos y que atraen a gente de diferentes clases sociales, pero hay mucho crimen y es un barrio con mucho conflicto. Ese conflicto es por la gentrificación. Hay mucha gente de clases altas que quieren comprar los edificios y renovarlas para subir el alquiler. Estos problemas no se quitan de la belleza y es un lugar donde mucha gente se visita cuando están en Madrid. Un barrio muy cerca de Lavapiés, el que realmente no tiene lugares turísticos, es el barrio Pan Benito, que está al suroeste de Lavapiés. Es un barrio muy pobre y no hay mucha gente que tiene dinero o en algunos casos una casa. El barrio es un lugar donde hay gente muy pobre, pero tiene una historia muy interesante. Los gitanos son un grupo de individuos que eran, en inglés, los gypsies. Hay muchos estereotipos que tienen los gitanos, como son sucios, peligrosos, criminales, etc. Esos estereotipos siguen hoy en día. Muchas personas piensan que Pan Benito es un ghetto, que significa que es un lugar de pobreza y de gente mala. Hay mucha gente sin trabajo y es una lástima. Sin embargo, los dos barrios son muy interesantes y hay mucho de qué hablar. Los dos son lugares donde yo quiero visitar.